Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras presenta Localizan a un hombre muerto en el interior de su domicilio De las 14 muertes asociadas a las altas temperaturas, sólo una está confirmada por golpe de calor Por onda de calor, Clínica 79 del Seguro Social implementa protocolo parecido al de COVID Para que sólo acudan quienes tengan cita o vayan a hacer un trámite Maquiladoras no reportan ausentismo por apagones o falta de agua en Piedras Negras Busca fiscalía en cámaras de vigilancia a hombre desaparecido Fiscalía investiga posible colusión de la delegación Norte 2 con abogado Coyote Dan 18 años de prisión a homicida de Pastor en el 2020 De esto y mucho más esta noche en Telezócalo La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrala en Pemex, litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza ¿Qué tal? Muy buenas noches, son ya las 8 de la noche con justamente 3 minutos Nos encontramos en los 40 grados Celsius en la ciudad Es un placer para mí acompañarles el día de hoy Espero que estén disfrutando muchísimo de este viernes Permítame informarle que la temperatura comienza a descender a partir de este momento Hasta mantenernos en los 26 grados Celsius como temperatura mínima Con el cielo parcialmente nublado Con ráfagas de viento que van de los 20 a los 40 kilómetros por hora Para el día de mañana sábado la máxima en los 41 grados Celsius La mínima que se mantiene en los 26 El cielo completamente soleado y ráfagas de viento de 45 kilómetros por hora Para el día domingo e inicio de semana También la temperatura en los 42 grados Celsius la mínima que se mantiene en los 26 Nuevamente para el día martes y miércoles se mantiene la temperatura en los 42 grados Celsius La mínima en los 26 Nuevamente con el cielo completamente soleado y despegado Con ráfagas de viento que van de los 30 a los 20 kilómetros por hora Esta es hasta el momento la información del pronóstico del tiempo Recuerden que tenemos una segunda emisión aquí en Telezócalo Nocturno La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza 8 ya con 5 y la temperatura 41 grados centígrados Cruces internacionales El puente 1 está lleno de caseta a caseta para ir a la vecina ciudad de Golpaz Vamos ahora al puente internacional número 2 El puente que nunca cierra el Coahuila 2000 Ese puente no está lleno así que la mejor opción es el puente internacional número 2 El puente que abre 24 horas El tipo de cambio, cómo se cotiza el peso frente al dólar A la compra en 16.50 y a la venta en 17.40 Así la cotización en la frontera de Piedras Negras con Eagle Pass 8.5 ¿Cómo está? Muy buenas tardes todavía Tardes inicio ya del fin de semana con temperaturas por demás calcinantes 41 grados centígrados Pero hay una nota que ha compartido con nosotros periódico Zócalo Y que nosotros la compartimos con ustedes De esta nota que seguramente será nota nacional En minutos más Si es que elementos de la policía estatal descubrieron un túnel Que emigrantes y polleros habrían construido Para evadir los contenedores que se ubicaron en el Shelby Park Y evitar o evadir las alambradas Y el muro metálico instalado en esta zona Y ahí vemos precisamente lo que pasa Vea, a través del vagón En un video publicado por el Departamento de Seguridad Pública de Texas Dentro de la operación Long Star Se descubrió la evidencia de esta nueva maniobra de polleros inmigrantes La patrulla fronteriza informó que la última semana Fueron 6.224 procesados 6.224 En este operativo oficiales de la policía de Texas Lograron capturar a 6 migrantes Quienes estaban en ese momento cruzando por el túnel Entre ellos una dama Todos los detenidos son de Sudamérica El túnel es un orificio de 50 centímetros de diámetro Y de unos 10 metros de largo Pues ahí, en esos 10 centímetros En esos 50 centímetros, corrijo Ahí se meten, por ahí se meten Por ahí se introducen Vean nomás 50 centímetros En esos 10 metros, eh Y por ahí es prácticamente una madriguera humana, eh La verdad Así es lo que hacen estos hombres Para intentar alcanzar el... Ahí vemos a la mujer El mal llamado sueño norteamericano Y bueno, así Así la necesidad de estas personas Hablando de necesidades Obviamente estas dos semanas Por las temperaturas tan altas Se han registrado desmayos Desvanecimientos Y en el peor de los escenarios Muerte de personas Por el golpe de calor Modesto Méndez Está en la vía de comunicación Y tiene información al respecto Modesto, ¿cómo estás? Buenas tardes Adelante con tu reporte Hola, ¿qué tal? Don Héctor Muy buenas tardes Muy buenas tardes Vengan todas Y todos ustedes En el veneno Que escuchan A través del teléfono nocturno Nuestra tercera edición Aquí en la conferencia de Tiranera Precisamente Aparentemente Un golpe de calor Pues que En la ocasión Que terminara con la vida De don Miguel Su amigo De nombre A quien se dedicó Como Alberto Plasticaba En el tema O de deporte Que pues El día de ayer Estuvieron paseando En bicicleta Justamente Como a estas horas Donde el snack Pues se les hizo fácil Pasear Sin embargo Que él notó Pues a su amigo Un poco mal Decidieron Pues ya Verse a su casa Sin embargo En el transcurso Del día de hoy Don Héctor Ya no supo Nada de su amigo Motivo por el cual Don Miguel Vivía solo En su casa Motivo por el cual Se comunicaron Con sus familiares Su hijo Estuvo hablándole Por teléfono En el transcurso Del día Por lo cual Decidió visitarlo Sin embargo Por la lamentable Noticia Que lo encontró Pues en el baño De su casa Ya fallecido Elementos de seguridad Pública Municipal Arribaron al lugar Así como El heroico Cuerpo de bomberos Al De igual manera Servicios funerarios Sin embargo La fiscalía Pues Le hace El correcto Levantamiento Del cuerpo Pues para Acreditar La causa De la muerte Entre más Información Don Héctor Hace unos momentos Nos acercionamos En una conocida Refaccionaria En el Ligamiento Lázaro Cárdenas Al cruce De esta De esta Avenida Una conocida Refaccionaria En donde pues Agregándole En estas altas Temperaturas Ese masculino Pues decide Abrir la tapa Del radiador No toman Las debidas Precauciones Por el cual Pues le explota Toda el agua Hirviendo En la mano derecha Fortunadamente Las heridas Fueron quemaduras De primer grado No Necesitan Una hospitalización Sin embargo Fue tremendo Susto En que se llevó Esta persona Al lugar Arribaron Elementos De seguridad Pública Así como La Cruz Roja Mexicana Para atender A esta Persona Y pues Afortunadamente No requerió Hospitalización Una información Que tenemos Que hablaba Hasta estos momentos Don Héctor Directamente Desde acá Desde las Calles De Tierra Negra Gracias Modesto Por la información Que tengas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Modesto Méndez Bueno Hablaba Modesto Al inicio De su reporte Sobre una persona Que murió Presuntamente Por golpe De calor Lo mismo Corrió Con un migrante Caminaba Con su esposa Acerca de un rancho En el condado De Maverick De repente Se desvaneció Y ahí Murió Un migrante Que caminaba Junto a su esposa Por una zona De monte Dentro de un rancho Al norte De esta frontera Murió Luego de que Su salud Se vio afectada Por las altas Temperaturas Cayó fulminado En medio de la maleza Informó El sheriff Thomas Merber El hombre Está plenamente Identificado Y se ha dado Parte al consulado Mexicano En esta ciudad Para que asista En las investigaciones La esposa Permanece Bajo custodia De la patrulla Fronteriza En el condado De Kinney Esto ocurrió En el rancho Que se llama Brown Ranch Es esta Por donde está La carretera Que le llamamos 131 Esa carretera Es la que Está La que va Para Spofford Según La patrulla Fronteriza Hay un cuerpo Ahí Pero Este Y no iba Solo Como que Iban una pareja El esposo Y la esposa Y falleció La esposa Estaba ahí Que también Fue detenida Ahí Los patrulleros Y Él Se llamaba Juan Luis Zavala Durán Y la llevaron Entre Onde había Muchos Arboles En esa área Pero también Estaba ahí La esposa Y la recogieron Y fuimos Para allá Y le damos A el fuerza De paz Para que Él nos nombra Fadecido Todo esto Lo que ocurrió En esa persona Venía Una pareja El esposo Fadecido ¿Esta persona Era de origen Mexicano? Pues el nombre De su hijo Que es mexicano No dice que En las unidades Pero si es mexicano Por el nombre Nada más Para Superchannel 12 L Azaribarra Localizaron A un hombre Sin vida En el interior De su domicilio En la colonia Mundo Nuevo Alexis Mandés Montero De 46 años De edad Fue localizado Muerto En el interior Del domicilio Que rentaba En la calle Anáhuac 2102 De la colonia Mundo Nuevo Y se desconocía En las causas De su muerte Lo anterior Fue informado Por el coordinador De ministerios públicos Juan Carlos Rivas Saucedo Quien indicó Que estaban A la espera De la necropsia De ley Si vemos El reporte 2102 Se reportó Una persona Sin vida Tengo el dato Que se trata De una persona Del sexo masculino De 46 años De edad El cual Un compañero Reportó Que el mismo Al despertar Ya no contaba Con signos vitales Motivo por el cual Dio aviso A las autoridades Correspondientes ¿Vivía solo En la persona? Si, tengo el dato Que en ese domicilio Él rentaba un cuarto Vivía solo Y fue un compañero De él Que hoy en la mañana Se da cuenta Ya que se dirigían Al trabajo Ambas personas Donde se da cuenta Que esta persona Ya se encontraba Sin signos vitales Para Superchannel 12 Armando Valdés De las 14 muertes Asociadas a las altas temperaturas Solamente una Está confirmada La Secretaría de Salud A través de la Jefatura De la Jurisdicción Sanitaria 01 Precisó que De las 14 personas Encontradas sin vida En la vía pública O en sus viviendas Asociadas a las altas temperaturas De los últimos días Solo uno Se puede confirmar Que falleció Por el llamado Golpe de calor El doctor Iván Alejandro Moscoso Declaró que El único caso Confirmado por esta condición Corresponde a una persona De más de 80 años Que llegó al hospital Salvador Chavarría Con temperatura corporal Suamente elevada Frecuencia cardíaca Y respiratoria altas Así como estado De deshidratación De la piel No obstante El jefe De la Jurisdicción Sanitaria Declaró que Esta ola de calor Si puede generar Cierta deregulación De metabolismo Sobre todo En personas Que se encuentran En los extremos De la vida Y que tengan Alguna enfermedad crónica Es complicado Es complicado Ya una vez Que la persona Fallece Determinar O establecer Esta causalidad Ya que para realizar El diagnóstico Pues se necesitan Ciertos elementos Científicos Que se identifican Pues en una persona Que está cursando En vida Con Con la enfermedad O con la condición Estos elementos Pues son Los signos vitales La temperatura La frecuencia Cardiaca La frecuencia Respiratoria El estado De hidratación De la piel Elementos Que en un Cadáver O en un cuerpo Que se Identifique Después de cierto Tiempo De haber sucedido El fallecimiento Pues no No se pudieran Identificar El doctor Muscoso González Dijo que Por lo que respecta A las otras personas Que fallecieron En condiciones Relacionadas A las altas temperaturas Es muy complicado Comprobar Que fallecieron A causa De golpe de calor Ya que para ello Se requiere recurrir A elementos De laboratorio Explicó Que el simple hecho De aumento De temperatura Puede causar Desequilibrio Metabólico Situación Que se presenta Gradualmente Y no de manera Súbita Como en el golpe De calor Es complicado En un momento dado Que se confirmen Como fallecimientos Por muerte De calor Ya que se Tendrían Que Implementar Algunos elementos Técnicos Y de laboratorio Que probablemente No se tengan O las autoridades No cuenten Con estos elementos Por eso sería Complicado Y principalmente Por lo que mencionamos Ahorita El golpe De calor Per se Si te puede Ocasionar La defunción Pero también El no llegar Al estado De golpe De calor El simple hecho De aumentar La temperatura Por cierto Tiempo Cierta exposición Te puede Desequilibrar Algunos otros Sistemas Metabólicos Que te Desencadenen El fallecimiento Sin Específicamente Llegar al golpe De calor Pero eso sería Más Gradualmente Sería más Gradualmente Y creo que Hemos tenido El ejemplo De algunas Cuantas personas De las que mencionan Que se tiene El conocimiento Que ya Tenía O presentaba Alguna sintomatología De días Anteriores Lo característico Del golpe De calor Es una condición Que se presenta De manera súbita Y no hay Antecedente Confirmatorio De que tenga Alguna otra Patología Relacionada Con imágenes De edición De Jesús Licona Para Superchannel 12 El Mundo Garzalara 8 ya Con 16 Hacemos una pausa Volvemos El fentanilo Te engancha Desde la primera vez Esclaviza tu mente Y tu cuerpo No destruyas tu vida El fentanilo Mata No te arriesgues No vale la pena Si necesitas ayuda Llama a la línea De la vida 800-911-2000 Gobierno de México 800-911-2000 Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Somos el Instituto Federal de Defensoría Pública. Cumplimos 25 años de asesorarte y defenderte. Nuestro objetivo es que todas las personas tengan acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Nuestros servicios son gratuitos y de calidad. Protegemos tus derechos con perspectiva de género y enfoque interseccional. Damos especial atención a niñez, personas migrantes con discapacidad, adultos mayores, entre otras. Instituto Federal de Defensoría Pública, Consejo de la Judicatura Federal. Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. El gas más seguro, el gas natural. Conagaz te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagaz. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día. Con su esfuerzo. Con su dedicación. Y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias, maestros, por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands. La cervecera que hace. Si supiera todo lo que me ahorro por cargar en Pemex. No, hombre. Ya me estaría pidiendo que la lleve a pasear por la pulga y después por un elote. Nada más que luego ya no me va a quedar para las caguamas. Gordo, ¿estás pensando en otra? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para las caguamas y el bistec? No, ni más. Sí, mi amor, estoy pensando en otra. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Por esta intensa ola de calor, la clínica 79 aplica el protocolo parecido al que se aplicó en el COVID, donde solamente se atendía gente con cita o bien a quienes vayan a hacer algún trámite a la institución médica. Con la finalidad de cuidar la salud de los derechohabientes y evitar exponerlos lo menos posible a las altas temperaturas que han estado predominando en los últimos días, la clínica 79 del IMSS implementó medidas preventivas que establecen que a la unidad solo debe acudir la persona citada y su acompañante en caso necesario. El doctor Jesús Adolfo Calderón, director de la mencionada clínica, indicó que se dan casos de derechohabientes que en el momento asistir a consulta lo hacen con dos o tres personas, lo cual definitivamente no es lo más recomendable. Dijo que también se acostumbra que al asistir a sus medicamentos, en el caso de pacientes controlados o realizar algún tratamiento con otra área, asisten varias personas, lo que hace que la unidad de medicina familiar se llene innecesariamente. De igual manera, el doctor Calderón Hernández dijo que en el caso de las personas que acuden a consultar al horario despertino sin cita, no es necesario estén expuestos al sol durante una o más horas, cuando pueden presentarse a las 3 de 15 horas, es decir, 15 minutos antes de que empiece la jornada. A menos que tengan alguna emergencia como tal o alguna situación en la cual tenga que tener una revisión médica, pues sí acudir a la unidad. De otra manera, pues lo mejor es resguardarse en casa y pasando la ola de calor poderlos atender en la unidad, así como también algunas medidas preventivas de hidratación, aquellos grupos vulnerables en los cuales identificar plenamente sus condiciones médicas que ameriten algún traslado urgente tanto al hospital como a la clínica 79 o cualquier otra área que tenga servicios médicos para una atención inmediata. Cuando se trata de ir por medicamentos, algún trámite no es necesario que venga el derecho a viento, sobre todo estos grupos que usted mencionaba, ¿no? Bueno, en la consulta principalmente, a lo mejor algunos trámites administrativos se pueden hacer a través de la plataforma en línea o a través de una orientación por parte del módulo que está a la entrada de la unidad para que eso no genere que traigan a la totalidad de la familia y se puede hacer en línea y evitar la exposición a estas temperaturas al exterior de la unidad. Con imágenes de edición de Jesús Licona para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. En la vecina ciudad de Golpaz también empezaron ya con el tema del cuidado del agua, tan es así que el consumo del agua se elevó de una manera increíble. Las calcinantes temperaturas que se han registrado en esta región de Texas provocaron que el consumo del vital líquido se elevara hasta los 10 millones de galones al día, pero de acuerdo con la oficina del Sistema Municipal del Agua anticipan un mayor incremento que pudiera llegar hasta los 14 millones. Jorge Flores, asistente en la dirección, dijo que a consecuencia del abastecimiento intenso hubo algunos problemas de fugas que fueron solucionados lo más pronto posible para evitar que la comunidad estuviera sin el servicio básico. La planta tiene capacidad de 19 millones de galones diarios, entonces más adelante estamos esperando que en las próximas semanas probablemente ya vamos a estar oscilando entre los 12 y posiblemente 14 millones de galones diarios. Sí, lamentablemente aquí se han registrado unas temperaturas muy, muy altas, entonces estamos pronosticando que en las próximas semanas sí vamos a estar viendo más consumo, pero de la misma manera el Departamento del Agua está preparado en cuanto a la infraestructura, todo lo que es bombas, motores, para poder dar el consumo que la comunidad se merece aquí en Iglesias Paz. Sí hemos tenido obviamente fugas, hemos tenido fugas grandes, pero gracias a Dios tenemos, como les decía, personal altamente calificado, atendieron esos problemas y eso sucede por lo general cuando hay un cambio en el clima, en este caso que está extremadamente caliente, la tierra entiende a moverse, a ajustarse, entonces eso causa rupturas en las líneas, algo normal, lamentablemente sucede, pero sí lo atendemos lo más rápido posible. Para Superchannel 12, L.A. Zaribarra. Ocho ya con 25, regulación sanitaria comprueba el buen funcionamiento de aparatos de refrigeración para evitar que los alimentos se echen a perder. Personal del Departamento de Regulación Sanitaria está visitando los locales comerciales y restaurantes para tomar muestras de alimento, cruz o preparados, así como para revisar el funcionamiento de las unidades de refrigeración o cuartos fríos con los que se cuente. Lo anterior fue dado a conocer por Ernesto Morales Iglesias, titular de la mencionada área, y agregó que si bien esta revisión obedece a indicaciones de la Subsecretaría de Regulación Sanitaria, ante las altas temperaturas presentadas, es muy importante cuidar el estado de los alimentos, según lo que la toma de muestra de alimentos se hace con la finalidad de conocer las condiciones en que están comercializándose u ofreciendo estos productos a los consumidores. El licenciado Morales Iglesias dijo que existen personas dedicadas a la venta de alimentos que reconocen que para descongelar sus productos los mantienen a temperatura ambiente varias horas, lo cual no es recomendable ya que con estas temperaturas entran rápidamente en estado de descomposición. Hay que realizar lo que son visitas tanto a centros comerciales, donde se comercializan alimentos crudos, como aquellos restaurantes donde se preparan los alimentos, con el objetivo de saber primeramente en qué condiciones se están vendiendo esos productos. Por eso es que se toman las muestras de alimentos, como también se revisa la infraestructura sanitaria con la que deben de contar, al igual con la documentación. Es muy importante que el personal esté capacitado, por eso es que se hace mucho énfasis en que saquen su tarjeta de control sanitario para que sepan cuáles son los métodos para descongelar los alimentos, debido a que en las mismas pláticas que hemos tenido hay personas que los han dejado en temperatura ambiente por más de tres, cuatro horas, entonces esos alimentos definitivamente ya se encuentran en estado de descomposición, ya se encuentran con microorganismos. Con imágenes de edición de Jesús Licona para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Seguramente usted ya fue a algún centro de conveniencia y no encontró bolsas de hielo porque se terminaron, y es que lamentablemente la ola de calor ha acabado prácticamente con las bolsas de hielo y las máquinas de hielo están a más no poder. Uno de los productos que sigue registrando una alta demanda para tratar de mitigar la ola de calor es el hielo, ya sea en bolsa o barra. Sin embargo, algunos proveedores han comenzado a tener problemas para cumplir con el abasto en centros comerciales. Así lo declaró el empresario Julián Rodríguez Cavazos, quien señaló que ello es a raíz de que las máquinas con las que se elabora el producto están sufriendo sobrecarga y descomposturas y duran una buena parte del tiempo paradas. Estableció que de igual manera en el tema del agua embotellada se pudiera presentar la misma situación, ya que desde hace muchos años que no se tenía una situación similar donde el consumo de agua purificada se ha disparado. Indicó que a diferencia del hielo, el proceso de purificación del agua es más tardado, por lo que se demorarían un poco más en el poder surtir los pedidos que se tengan en toda la ciudad. Bueno, aquí también sufrimos el mismo problema, ¿verdad? Estas calores, lo que está pasando es que las máquinas de hielo prácticamente se están descomponiendo bastante, ¿verdad? Entonces, prácticamente no nos surten, no están surtiendo la capacidad. Por un lado, los clientes requieren más producto, por otro lado, están produciendo menos las máquinas porque una gran parte del tiempo permanecen descompuestas. Entonces, pues son problemas bilaterales, ¿verdad? Que está afectando ahorita aquí Piedras Negras. Esperemos que las máquinas surtan todo lo que el cliente requiera, no con el fin de lucro ni aumentar los precios, sino dar el servicio que se requiere, ya que ahorita hay apagones en muchas áreas y de perdido el hielo viene a mitigar a esa pobre gente que está sufriendo las consecuencias del calor. ¿Eso solamente en el hielo, en el agua embotellada, en el agua purificada? Pues indiscutiblemente también afecta porque también hay alto consumo de agua y las máquinas tienen una capacidad que no se pueden salir de ahí porque son osmosis inversas y eso hace que, pues, produzcan poco producto con frío o con calor, o sea, no son altamente productoras porque requieren un proceso. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Hemos llegado a la media del noticiero, hacemos una pausa, no se vayan. Y a nosotros regresamos. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Encuéntranos en las redes arroba Lucky Eagle Texas. Y obtén el 60% de descuento en tu pago de inscripción del 26 al 31 de enero del 2023. Te ofrecemos administración de empresas, arquitectura, comercio internacional y aduanas, contaduría pública, criminología, derecho, diseño gráfico, educación, gastronomía, nutrición, psicología e ingeniería en proceso de manufactura. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 878-157-9197. Y sé gente Vizcaya. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día. Con su esfuerzo, con su dedicación y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias maestros por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands. La cervecera que hace. Maquiladoras no reportan ausentismo por los apagones o por la falta de agua. Por el momento, el Consejo de la Industria Mexicana de Exportación no reporta ausentismo de personal debido a los apagones y falta de agua potable en algunas colonias de piedras negras, producto de las elevadas temperaturas, indicó Gustavo Gutiérrez García. El presidente del organismo señaló que se realizó un sondeo entre varias maquiladoras de la localidad, con la pregunta expresa si notaban una marcada ausencia de sus empleados, a lo que la gente de Recursos Humanos negó dicha situación. Reconoció que se trata de servicios básicos como la luz y el agua, y el no tenerlas de primera mano pudiera representar un problema para las personas, y por ello una causa para no acudir a trabajar, cosa que afortunadamente no está ocurriendo. Agregó que de acuerdo a los pronósticos del clima, el intenso calor se mantendrá por las próximas semanas, por lo que seguirán monitoreando la asistencia de los empleados para ver si se mantiene la tendencia o se da un cambio. Déjame decirte, sí se hizo un sondeo en las empresas, y de las 10 que respondieron dijeron que no, que no habían tenido ausentismo debido a estas inclemencias del tiempo. ¿Los trabajadores asistieron de manera normal? Gracias a Dios, sí. Estuvieron presentes en sus áreas de trabajo. ¿Permisos para salir tal vez por alguna situación de estas tampoco? No, 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 no. Cada empresa maneja sus permisos de la manera que ellos creen pertinentes, pero no se registró ninguna incidencia. Fuera de ella es el fenómeno de la rotación normal que se da en empresas. Ah, sí. Si esa sigue existiendo, eso no lo vamos a parar. De continuar la situación, el extremo calor, ¿creen que se mantenga la misma tendencia? Es decir, pero los trabajadores aún así siguen asistiendo al trabajo. Hasta donde yo sé, sí. O sea, traen mucho interés de seguir trabajando. Se están haciendo las adecuaciones pertinentes en cada una de las empresas para también apoyar al trabajador, para que salgan adelante a través de esta inclemencia del tiempo. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. La Fiscalía ya está buscando mediante cámaras de vigilancia a un hombre que desapareció. A una semana de la desaparición de Jonathan Eli Juárez Mandujano, de 20 años de edad, la Fiscalía Especializada de Personas No Localizadas realizaba la búsqueda, mientras familiares temían por su vida tras las amenazas que recibió por parte de Hugo y Manuel de la colonia Morelos. Marco Antonio Chavarría Cuevas, coordinador de Desaparecidos de la Fiscalía General de Justicia, informa sobre los hechos. Tenemos el reporte de un masculino desaparecido. Por ahí, la primera línea de investigación que manifestaba la familia era de que posiblemente lo habían detenido aquí en delegación. En ese sentido, nosotros solicitamos los registros de las personas detenidas desde el día lunes, que fue el último avistamiento que se tuvo con él, hasta el día de ayer. Y se tiene una situación en sentido negativo, es decir, no está en los registros por ahí del tema de la detención. Asimismo, aquí en la delegación se cuentan con cámaras de seguridad en el área de detenidos. Dichas cámaras ya se verificaron, ya se visualizaron, y ya se inspeccionaron por parte de la Agencia de Investigación Criminal, adscrita aquí al área de desaparecidos. Y es en sentido negativo, va. Esta persona no es detenida, no está detenida aquí en delegación. Seguimos, obviamente, ahí con la investigación. Hay muy buena comunicación ahí con el papá de la víctima. Incluso lo invitamos a verificar, obviamente, los videos. Y tenemos por ahí pendiente una plática ahí con él directamente. Ayer se hizo una búsqueda, licenciado, unos probables partícipes que señalan ellos también en la denuncia. Tenemos el dato de que existe otra denuncia, va, de que en fechas anteriores por ahí había sido intimidado por unas personas. Pero les digo, en tema de desaparecidos, nosotros teníamos la línea de investigación de que había sido detenido. Sin embargo, verificamos, obviamente, aquí en las celdas del área de delegación, en Norte 1, y efectivamente no está detenido, va. Para Superchannel 12, Armando Valdés. La Fiscalía investiga una posible colusión de la delegación Norte 2 con un abogado, Coyote. La policía cibernética detectó el caso, denunciado a través de redes sociales, donde se señalaba que tres personas estaban siendo retenidas en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, y se les exigía una cantidad de 90 mil pesos para liberarlos. Fue así que se alertó al delegado de dicha dependencia en la región Norte 2, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, sobre la situación que enfrentaban a pesar de haber recibido el perdón de la parte afectada, por lo que acudió a atender el caso. Señaló que, desde el primer momento, se logró determinar que la persona que les pedía dicha cantidad de dinero era un supuesto abogado, no un empleado o funcionario de la Fiscalía, quien supuestamente intercedería para liberar a las personas. Rodríguez Lozano indicó que ya se inició una carpeta de investigación para determinar si hay delito que perseguir, pero además si existe algún trabajador de la Fiscalía General del Estado que pudiera estar coludido o implicado. Lo anterior luego de que María Esther Baltiérrez, Sotero Santos Medina y Osvaldo Pacheco II, fueran detenidos por un supuesto robo de fierro viejo, pero a pesar de recibir el perdón del afectado, no eran liberados por la dependencia. Desde anoche, precisamente, nos establecimos en la agencia del Ministerio Público, ahí a través de un monitoreo de redes que se da por parte de Policía Cibernética, nos hacen del conocimiento de esa situación. Por fortuna, anoche mismo se encontraban en el lugar estas mismas personas que hicieron el señalamiento. Optamos por darles la opción de presentar una queja ante el órgano desconcentrado. Estas personas, cuando están ante el Ministerio Público, lo que advierten es que es una persona ajena a la dependencia, quien tuvo el contacto con ellos, quien trató de ser su defensor y quien trató de hacerles un cobro que nunca se concretó. Cabe hacer mención de que desde anoche se resuelve la carpeta de investigación, sobre todo la libertad de las personas, en virtud de que no tenemos una denuncia directa por parte de quien pudiera ser considerado como víctima. Y la carpeta de investigación se sigue trabajando ahí con una línea de investigación importante, atendiendo los datos de prueba que dan estas mismas personas. ¿Pero sí podría haber algún nexo con alguien que trabaja en la Fiscalía, en cualquier área? De hecho, como te lo comento desde ayer, lo que nos dicen ellos es que es la situación en concreto, es que una persona les ofreció interferir para conseguir la libertad de las personas a cambio de un cobro de una cantidad de dinero específicamente. Con imágenes de José Hernández para Superchannel 12, Armando López Capeticho. Corporaciones de los tres niveles empatan criterios para que no caigan los casos. Con el fin de evitar que las carpetas de investigación no prosperen o incluso los presuntos responsables de cualquier delito sean liberados, se realizó un conversatorio de buenas prácticas en materia de detenciones en la presidencia municipal. En lugar de la reunión semanal de seguridad, los representantes de las corporaciones de los tres niveles de gobierno revisaron casos en los que se han tenido éxito, pero también aquellos en los que no se han hecho las cosas de manera correcta. A decir del delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte 2, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, en este ejercicio se vieron cuáles son las áreas de oportunidad y errores más comunes que se pueden cometer en el proceso. Asimismo, se compararon los criterios que aplican los jueces en los delitos del fuero común y aquellos que son del orden federal para conocer las diferencias y evitar situaciones que impidan que se pueda alcanzar justicia en los casos. Y tiene como fin realizar un conversatorio de buenas prácticas. Se está analizando desde temas de detenciones que se realizan evidentemente por los cuerpos de seguridad. Se están analizando algunas situaciones que tienen que ver con carpetas de investigación que trabajan los ministerios públicos y sobre todo con resoluciones que se están dando en los juzgados tanto del fuero común como del fuero federal. Se analizan evidentemente buenas prácticas, se establece cómo se han estado trabajando en algunos asuntos de éxito, pero también se analizan áreas de oportunidad. Se les está compartiendo a cada uno de los cuerpos de policía en que se han presentado algunos errores que han traído como consecuencia un resultado negativo en las carpetas de investigación o en los procesos. Entonces, más que nada eso fue lo que se trata en esta ocasión. Un conversatorio muy rico, muy productivo, donde se afinan evidentemente criterios porque la ley es materia de interpretación. Hay quien lo puede interpretar de alguna manera, hay quien lo puede interpretar de otra y la intención es que vayamos en un mismo sentido todos. Que no se caigan las carpetas de investigación o que no salgan los presuntos responsables. Sí, es correcto. Tenemos ahí un buen número de asuntos, los cuales los resultados han sido de éxito. También tenemos que aceptar que hay algunos cuantos, los cuales hemos encontrado resoluciones no favorables. Pero sobre todo lo importante es interactuar con las instituciones federales. O sea, que nos demos cuenta todos los operadores, cómo se trabaja en cuanto a criterios con los jueces en materia federal y cómo trabajamos los jueces en materia del fuero común para de alguna manera encontrar una resonancia en la cual podamos converger haciendo el trabajo de la misma manera con independencia de si el asunto vaya hacia una dependencia u otra. Con imágenes de José Hernández para Superchannel 12, Armando López Capeticho. Dan 18 años de prisión a homicida de pastor en hechos ocurridos en el 2020. Un juez penal dictó sentencia de 18 años de prisión a Irán N por el homicidio del pastor evangélico Crescencio Ramírez Abad de entonces 76 años de edad en hechos que ocurrieron en la colonia Lázaro Cárdenas en noviembre del año 2020. Juan Carlos Rivas Saucedo, coordinador de ministerios públicos, indicó que la pena tendrá que ser compurgada en un centro especializado para enfermos mentales. La sentencia de pena que se dictó el día de ayer el Tribunal Unitario dictó una medida, pena de internamiento de 18 años. Además, se dictó una medida de reparación del daño por cantidad ilíquida. Todo esto ante el Tribunal Unitario que llevó a cabo esta audiencia. Pero esto lo llevará dentro de una clínica, es una persona que tiene problemas. Sí, tengo el dato que la pena de internamiento es ahí en la institución CESAME. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Vamos a hacer una pausa, ya es la última. Nosotros regresamos. Si no es de gasco, me da asco. Si no es de gasco, me da asco. No te llemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llemas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Descubre el poder que está en ti para lograr tus metas. Forma parte de Universidad Vizcaya y obtén el 60% de descuento en tu pago de inscripción del 26 al 31 de enero del 2023. Te ofrecemos administración de empresas, arquitectura, comercio internacional y aduanas, contaduría pública, criminología, derecho, diseño gráfico, educación, gastronomía, nutrición, psicología e ingeniería en proceso de manufactura. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 878-157-9197 y C-Gente Vizcaya. En Autos del Norte estamos comprometidos con el mejor servicio para nuestros clientes. Somos distribuidores de las marcas Dodge, Chrysler, Jeep, Fiat y Ram. Contamos con gran variedad de autos nuevos y seminuevos, refacciones, área de servicio y taller de pintura. Agenda tu prueba de manejo y visítanos. Calle Hidalgo número 100 en Zona Centro. Anza, pasión que te mueve. Oye, te gano, está con toda esta carne. ¿Dónde la compraste? En El Mirador. Son cuatro sucursales, pura carne de calidad. Somos los únicos que tenemos licencia para vender pura carne de calidad, carne de San Juan. Todo lo que quieran, pura calidad de San Juan. Y también tenemos sazonadores El Mimbre para que los sazones bien matón en El Mirador. ¡Pura calidad! Óptica Cristal. Pensionados y estudiantes, Óptica Cristal les tiene buenas noticias. Lentes completos a sólo 750 pesos. Sí, sólo 750 pesos en Óptica Cristal. Óptica Cristal. Enzimas, a diario trabajamos para ti. Porque tengas agua de calidad. A diario, limpia y pura. Y puedas llegar hasta tu hogar. 073 es el número a marcar. Para fugas o un reporte que tú quieres realizar. Enzimas, a diario trabajamos para ti. Vamos juntos por el agua. ¡Simas! Óptica Cristal. Pensionados y estudiantes, Óptica Cristal les tiene buenas noticias. Lentes completos a sólo 750 pesos. Sí, sólo 750 pesos en Óptica Cristal. Óptica Cristal. Hoy se registró un percance automovilístico en la carretera 277 a la altura de una estación de gasolina Pilot y el boulevard Patsiwin. El accidente se dio por alcance, según informa la policía, de manera preliminar. Cuando el tráiler, todos indican, bajaba la velocidad para ingresar a la estación de gasolina. Detrás viajaba este vehículo tipo Forescape hacia la ciudad de Eagle Pass. Pero su conductor no cuidó la distancia y provocó el impacto en la parte trasera del camión. Y así quedó el vehículo. Vea nada más por impactar un tráiler. ¿Cuándo le vas a ganar a un tráiler ahora? Hablando de percance, se registró una volcadura. El accidente involucró una pick-up Ford F-150, cuyo conductor aparentemente perdió el control del volante en una curva por desplazarse. Ya sabe, a alta velocidad. Para médicos de bomberos fueron enviados a la escena para auxiliar a las víctimas, logrando sacarlas de la unidad que quedó con las llantas, así, hacia arriba y el motor afuera. Y todo lo que estaba al interior quedó prácticamente regado en el zacate. En casos diferentes, agentes del sheriff del condado recuperaron dos vehículos robados y hay una mujer detenida. En casos distintos, elementos del departamento del sheriff recuperaron dos vehículos con reporte de robo en la ciudad de San Antonio y en Carrizo Springs. Hay una mujer de Houston que fue sorprendida manejando una de las unidades. Los aseguramientos se dieron en la carretera 277 al norte de esta frontera y en un área de mina del seco, dijo el sheriff Thomas Merber. Es una troca, 2020, Chevrolet, 3500, fue robada en San Antonio, Texas. Y esta fue en la área donde está la 277 al norte, la que va para el río. Los oficiales míos hicieron una parada de tráfico, de violación de tráfico en esa área y salió que la persona que traía el carro se llama Genesis Ortiz, tiene 31 años de edad. Esa persona es de Houston, Texas y fue arrestada por esa razón de traer un mueble robado. Aquí estamos de Tennessee General para que lo magistren. Otro vehículo robado también, este vehículo es de Dimmitt County, de Carrizo 2015 Ford F-250. Este fue en la área que lo dieron en la calle Comercial Road, que es la que está cerca del río, del río Bravo. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. El programa de prepa abierta del municipio abrió un grupo especial para puros hombres. Ante la demanda que se ha tenido por parte de hombres que buscan la manera de concluir con sus estudios de bachillerato, el municipio determinó abrir un grupo para ellos dentro del programa de prepa en línea para mujeres. De acuerdo a la directora de Desarrollo Social Incluyente, Jessica Velázquez Castellanos, ya el año pasado, dentro de la primera generación, se tuvo un pequeño grupo de hombres que también terminaron su preparatoria. Indicó que en esta segunda clase se tuvo una mayor respuesta por parte de ellos, por lo que se determinó abrir ya un grupo de manera formal, por lo que se viene convocando a aquellos que estén interesados a acudir a registrarse. Velázquez Castellanos detalló que si bien las clases son en línea, el inicio de cada materia, así como las asesorías e inscripciones, serán en el Centro Comunitario Ejército Mexicano, ubicado en la calle Morelos de la zona centro. Sí, así es. Hay un gran programa social educativo que, bueno, desde el año pasado inició con la preparatoria abierta para mujeres, y en el mismo 2023 culminaron su preparatoria 53 hombres. Entonces, ahorita estamos aquí en el área de educación recibiendo papelería para todos aquellos hombres que quieran terminar su preparatoria abierta. Todavía tenemos todo el mes de julio para estar recibiendo la papelería. Son los mismos generales que para la prepa abierta, la identificación oficial, su acta de nacimiento, y una solicitud que aquí llenan, solicitud compromiso de que van a iniciar y a terminar esta preparatoria abierta. Esta generación culminaría de la misma forma que la prepa abierta para mujeres 2024. Entonces, estaríamos prácticamente culminando las materias, las horas y el ciclo para el 20 de diciembre de este año. ¿Cuántos esperan o cuál es el estimado que tienen? Sí, fíjense que, bueno, algo importante que ahorita comentábamos fuera de micrófonos, este programa de prepa abierta tuvo gran impulso, gran respuesta más con las mujeres, pero la verdad es que los hombres también son muy responsables. Estamos hablando que la verdad el año pasado, pues tener más de 50 hombres que culminan su preparatoria abierta, pues realmente nos da ahí un parámetro importante para este 2024. Esperamos igual y más. Siempre nuestra meta es lo que terminamos un año anterior, un poquito más. Y, bueno, pues esto depende de todos y cada uno de los hombres que nos estén escuchando, que la terminen. Es fácil, es difícil, realmente es sencillo cuando se quiere. Y la verdad que los maestros también son, ahorita platicábamos, muy accesibles. Estamos también aplicando ahí algunas estrategias con las tecnologías de la información, lo cual pues nos ayuda que desde nuestro celular podamos estar repasando, podamos estar estudiando e incluso podamos estar teniendo reuniones de manera virtual para cualquier duda. El punto educativo para los hombres es el Centro Comunitario Ejército Mexicano, que es el que se encuentra aquí en la Colonia Centro, a un costado de la Central de Bomberos. Y, bueno, eso es para sus clases presenciales, cuando se inicia una materia y cuando se aplica el examen. Pero durante el recorrido, pues se les está dando asesoría y apoyo ahí con estas plataformas que son de gran ayuda. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Hay una invitación para niños de 6 a 13 años a registrarse en los talleres Mis Vacaciones en la Biblioteca. A raíz de la modificación del calendario escolar 2022-2023, este año los talleres Mis Vacaciones en la Biblioteca, darán inicio el 3 de julio y tendrán duración de 3 a 4 semanas, dependiendo cada inmueble. Dio a conocer el profesor Raimundo Llanas, el coordinador regional de bibliotecas públicas, destacó que esta actividad, que se realiza de manera gratuita, está dirigida a niños de 6 a 13 años y se ofrece por las mañanas, ante lo complicado que resulta otorgarla por las tardes. Llanas Flores dijo que se está haciendo la invitación a padres de familia con hijos en ese rango de edad para que los inscriban lo antes posible en la biblioteca más cercana a su casa, tomando en cuenta que el cupo es limitado de 30, 40 o 50 menores. señaló que en el caso de Piedra Negra, los talleres Mis Vacaciones en la Biblioteca se ofrecerán en las bibliotecas ubicadas en la Código de San Anselmo, en el ejido Piedra Negra y la enclavada en la Infoteca Municipal, en el Centro Histórico. Recordemos que los servicios son gratuitos y por lo tanto nos vemos en la penosa necesidad de manejar un cupo limitado. Tenemos desde 30, 40, incluso 50 lugares disponibles, que son de tres a cuatro semanas dependiendo de la biblioteca. Los talleres empiezan lo que es el día 3 de julio. Entonces, a raíz de la modificación del calendario escolar, pues nos dimos a la tarea de empezar a promocionar esto y con ustedes que siempre nos están apoyando, pues dar a conocer esta información. Los padres son talleres matutinos, porque pues desafortunadamente por las tardes es más complicado y muchos de ellos no salen de sus hogares. Se manejan diferentes actividades, los talleres están adecuados a niños en un promedio de 6 a 13 años de edad. La intención es fomentar el hábito a la lectura, algunas actividades lúdicas, creativas y de todo tipo. Contamos con el personal calificado para poder atender a los usuarios. Nada más, pues lo único que sí, pues manejamos el cupo limitado. Con imágenes de edición de Jesús Licona para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Estamos ya a solamente tres minutos para que sean ya las nueve de la noche. Nos encontramos aún en los 40 grados Celsius en la ciudad. Permítame informarle que para esta noche comienza a descender la temperatura hasta mantenernos en los 26 grados Celsius como temperatura mínima con el cielo parcialmente nublado. Con ráfagas de viento que van de los 20 a los 40 kilómetros por hora. Para el día de mañana la máxima en los 41 grados Celsius, la mínima que se mantiene en los 26. Con el cielo completamente soleado y ráfagas de viento que van de los 45 kilómetros por hora. Aumentando un poco la temperatura para el día domingo y lunes, 42 grados Celsius en la máxima, la mínima en los 26. Nuevamente para el día martes y miércoles se mantiene a los 42 grados Celsius en la máxima, la mínima en los 26. Con ráfagas de viento un poco más ligeras de 20 a 30 kilómetros por hora con el cielo completamente despejado y soleado. Esta es hasta el día de hoy la información del pronóstico del tiempo. Recuerden que bueno, el día lunes tenemos una cita en punto de las 8 de la noche que siguen disfrutando muchísimo de su fin de semana. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Nos vamos, gracias por su atención, que tenga usted un excelente fin de semana. Anto Amaro y quien les habla, Héctor Sergio Barbosa Ruiz. El fin de semana también hay noticias. Mañana nos vemos en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, mientras tanto, ya sabe, pásala bien. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. ¿Dónde se genera confianza? Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.